Lamentaciones capítulo 3 versículo 31 dice porque el Señor no desecha para siempre. Bendecido jueves. Qué poderoso. Hemos llegado al día jueves que acelerado va el tiempo. En los tiempos se están acortando porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se está acercando. Gracias por estar nuevamente conectado a este tiempo. Gracias por unirse a nuestro devocional. Gracias por compartirlo y gracias por dejarnos saber que está recibiendo la palabra de Dios. Fíjense que muchas personas pueden tener adornos en su casa y parecer que no les prestan atención. Sabe que están allí y por cierto no les olvidan ni los ni los votan. De la misma manera no es el corazón del padre rechazar a los que le aman porque él ha amado a los suyos que estaban en el mundo y nos ama hasta el fin y por eso nos rescató. El amor de nuestro salvador para con los suyos es algo serio y permanente. Presta atención. Desde toda la eternidad nos escogió y durante toda la eternidad seguirá manifestando su amor. De tal manera nos amó que se entregó a la muerte por nosotros. Por esto usted puede estar seguro de que su amor nunca tendrá fin. El pacto del padre está ligado con nuestra salvación por lo que le es absolutamente imposible desecharnos. El Señor Jesucristo como cabeza que es nunca se separa de su cuerpo. Como esposo nunca repudia a su esposa. ¿En algún momento se sintió usted desechado? ¿Cómo podría figurar tal cosa de un señor que lo ha amado y lo ha rescatado? Arroje esos pensamientos. No permita que se queden en su corazón. No permita que inunden su mente. No ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. Dice Romano capítulo 11 versículo 2. Y en Malaquías capítulo 2 dice Él no le agrada que sea repudiada. Así que esté seguro que el Padre no le va a rechazar. Acérquese a Él porque Él está esperando que usted llegue a Él. Vamos a orar Padre en el nombre de tu Hijo Jesús. Oro en este momento. Te doy gracias por tus hijos. Gracias por este día. Padre declaro tu protección. Declaro tu bendición. Declaro puertas abiertas en sus hogares. En su familia. En su negocio. En todo lo que ellos emprendan el día de hoy. Padre creo bendito Dios que ese amor infinito que tú tienes por cada uno de nosotros. Se revela a tus hijos. Padre aquellos que todavía no han tenido esa revelación del amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Padre oro para que el día de hoy ellos tengan un encuentro. Una revelación. Puedan tener un alcance mayor Señor en tu presencia. Bendito Dios puedan experimentar más de ti Padre. Y puedan ver tu gracia. Tu favor manifestándose en sus vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Yo te doy las gracias. Amén. Y amén. Bendiciones. 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 Bendiciones.